Mi chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal, a mi página de Facebook. No sé desde dónde me estén mirando, por favor, déjenmelo aquí abajito en comentarios. Wow, estoy súper emocionada de estar una vez más aquí con ustedes. Mil, mil, mil gracias por acompañarme. Chicas, como ustedes lo miraron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre estos temas de mujeres que tanto nos encanta. Y yo sé que les encanta porque no es la primera vez que subo un video hablando de las famosas fajas. Ya hace un par de años les subí alguna de las fajas que yo utilizo cuando me pongo vestido, que sí es muy pegadito. Ahorita hace mucho que no me pongo un vestido pegadito, pero cuando lo hacía, obviamente tenía que llevar algo abajito. Porque ustedes saben, chicas, miren, número uno, bajé más de 50 kilos. Número dos, tuve un bebé. Siempre he sufrido de exceso de piel y al bajar de peso, pues mucho más. Ahora cuando tuve a la niña, siento que no sufrí tanto como exceso, o sea, tener más, mayor cantidad de exceso de piel de la que ya tenía. Siento que tengo exactamente lo mismo, pero pues me tengo que seguir cuidando, chicas. Y obviamente nos queremos ver bien con la ropa pegadita, no queremos que... Bueno, no es que no queremos que se nos vea la panza, o bueno, más bien sí, ¿no? No queremos que se nos vea panza, pero a veces es imposible ocultarla por completo. Pero yo sé que hay prendas como las fajas que nos ayudan, o sea, nos ayudan de perdida a disimular un montón esa pancita. Así que, chicas, ustedes saben que ahorita yo estoy subida de peso, no peso lo que pesaba, no sé, el año antepasado, antes de salir embarazada. Estoy en el proceso, estamos a dieta, ya hemos bajado casi 20 libras, eso me tiene muy, muy, muy contenta. Sin embargo, todavía se me sigue notando mucho el vientre bajo, eso es un problema con el que yo he vivido toda mi vida. Ustedes saben que mi gordura se expresa más como del ombligo hacia abajo. Yo siempre bajo mucho, vean, de esta parte de aquí me miro, bueno, yo siento que me miro delgada. Sí, me miro, muchas personas, de hecho he recibido muchos mensajes de personas que me dicen, Yoshi, yo pensé que eras delgada, porque me miran de aquí hacia arriba y pues piensan que esta zona delgada es pura. Pero cuando me miran del ombligo hacia abajo se quedan sorprendidos porque dicen, ¿de dónde sacaste esas caderas? ¿De dónde sacaste esas piernas? Y pues sí, chicas, así se me localiza a mí la grasa. Y por eso les digo, todo el tiempo he batallado muchísimo con el vientre bajo. No fue hasta el año antepasado cuando hice la primera vez la dieta cetogénica. Plebes, ahí fue cuando yo noté que me bajó muchísimo ese rollito, el bolillo, le dice mi mamá. Pero pues sí, obviamente, subí de peso con el embarazo y demás, así que ahí está. Yo les quiero compartir estas dos fajas que yo compré, chicas, que yo, miren, ¿cómo les explico? Si ustedes me siguen en Instagram, probablemente me escucharon decir que quería probar las fajas de Sol Beauty and Care porque andaban por todos lados. O sea, por todas las redes, todo mundo en Instagram las estaba recomendando. Y yo decía, a ver, las personas que recomiendan la faja están operadas. O sea, ¿será que me van a quedar igual a mí en un cuerpo normal que tiene exceso de piel, que estoy aguadita? O sea, no estoy operada. Así que yo les dije, plebes, yo quiero probar esas fajas, yo quiero darle un chance, quiero ver si realmente hacen los cambios que yo miro en las chicas que lo están promocionando. Así que me di a la tarea. Y la primer compra que hice fue una cinturilla, chicas. Les vuelvo a repetir, chicas, las fajas que les voy a enseñar el día de hoy son dos de la marca de Sol Beauty and Care. Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. O si me están mirando de Facebook, se las voy a dejar en donde está el título, por ahí. Incluso también, chicas, estoy muy contenta de decirles que tenemos un código de descuento así ustedes se ahorran unas pesetillas porque sabemos que las fajas colombianas pues no son así como que muy, muy, muy baratas. Así que un ahorrito de pesetillas no nos viene nada mal, plebes. Les decía, la primer faja, chicas, que yo compré fue esta, es la cinturilla. Aquí la tengo, vean. Yo la compré en negra, también había color piel, pero a mí, no sé, me gustó más negra totalmente. ¿Por qué compré esta primero? Porque como yo me iba a poner a dieta, chicas, yo ya tenía pensado volver al estilo acá, cetogénico, y que no sé qué. Yo quería andar apretadita. No me van a dejar mentir, chicas, que cuando, o sea, cuando parimos, la piel nos queda... Ay, es que no sé cómo decirles. O sea, nos queda más aguadita de lo que la teníamos antes. Y además, sí o no, sufrimos bastante inseguridad porque sí, estamos muy felices con el bebé nuevo que acabamos de tener, pero de repente dejamos a ese bebé en su cuarto y venimos y nos vemos al espejo y decimos, ah, caray, o sea, esta no soy yo. Al menos eso a mí me pasó. Así que yo quería algo que me mantuviera mi vientre apretadito. Así que dije, bueno, voy a probar la cinturilla. Hay muchas recomendaciones acerca de ella. Les deja una cinturita súper chiquita y yo quiero que mi cintura vuelva. Aparte que les digo que ya me iba a poner a dieta y que no sé qué. Entonces, yo compré esta, chicas. Yo la escogí en talla 2XL. Ahora me van a decir, Yoshi, ¿cómo escogiste esa talla? A mí me quedó perfecta, plebes, perfecta. Y yo les quiero decir que, híjole, o sea, el material... Yo ya he comprado fajas colombianas, chicas. Cuando estaba en Guamuchil compré en alguna ocasión. Ya cuando vivía en Las Vegas compré otras fajas colombianas. Pero si les soy sincera, la tela que trae esta fajita, esta cinturilla, es mucho más resistente, es mucho más dura. Es como, no las hace sudar. Eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Tiene varillas, chicas, como para mantenernos en posición. O sea, yo la escaneé, plebes, porque les vuelvo a repetir. Yo no quería hacer una mala inversión. O sea, a mí me gusta invertir mi dinerito en cosas que a mí me van a servir. Y sí, chicas, la neta que esta faja a mí me gustó mucho. Trae como un tipo forro en la parte de adentro para que no te pique la piel. Se siente tan, tan, tan a gusto. Y algo que yo sé que me van a preguntar es que si se dobla. Y no, no se dobla para nada. Se sientan y quedan así, bien perfectas. ¿Cómo escogí la talla? Bueno, si ustedes se van a la página, ahí les muestra como ciertas indicaciones para que ustedes escojan la talla correcta. Ahí dice que tenían que poner dos dedos arriba del ombligo y medirse. Lo que midieran se iban a la tablita que aparece ahí mismo en la página. Y bueno, ya ustedes escogían. Yo les aconsejo, de acuerdo a mi experiencia, chicas, si ustedes son una persona gordita como yo, que tiene carne y todo, agarren una o dos tallas más arriba de la talla que les dice ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes no están acostumbradas a utilizar faja, la faja que les dice así a la talla, la talla que es, les va a quedar sumamente apretadas. Y luego van a decir, híjole, es que me ando muriendo, no puedo respirar. Pero pues es que así deben de quedar las fajas. Pero yo en lo particular, chicas, como hacía muchísimo que yo no me ponía una faja, acababa de parir y todo eso, no, yo dije me voy a agarrar dos tallas más. Y fue la que a mí me funcionó. Ahorita creo que ya le tengo que bajar una tallita porque ya he adelgazado y luego la he utilizado, me ha ayudado mucho a moldear mi cintura. La neta que te hace una cintura increíble. O sea, me quedo yo con la boca abierta de la diferencia tan grande que realmente te hace. Ahora, algo que sí les quiero mencionar, chicas, es que cuando se la estén poniendo, pidan ayuda. Si ustedes no tienen como que mucha fuerza en las manos, pidan ayuda porque realmente sí la van a necesitar. Es una faja, cuando la miren van a decir, no manches, esto no me va a quedar. Está muy chiquitito. Pero no, chicas, o sea, esto estira. Por eso es una cinturilla que trae tres líneas. Yo empecé por la primera y ahorita voy a la tercera. Y me parece perfecto porque eso quiere decir que voy, pues va adelgazando esta área, ¿no? Obviamente no solamente crean que he adelgazado porque uso la faja. No, he adelgazado porque estoy comiendo saludable. Y bueno, ejercicio, ya saben ustedes, ¿no? Pero la verdad, plebes, la cinturilla está increíble. Algo que sí les quiero decir es que, de nuevo, si son gorditas como yo, por ejemplo, o que tengan mucha piel salida, que muchos gorditos de acá, ahí sí no se las recomiendo porque les va a sacar el gordito. Incluso también, a pesar de que yo tengo panza en la parte de abajo, no me saca la panza de abajo, pero depende qué tanta panza tengamos, ¿verdad? Así que tomen en cuenta eso, chicas, porque no quiero que malgasten su dinero. Es un excelente producto, pero debemos de ser muy inteligentes a la hora de comprar, pues. Les digo, yo soy talla 2XL y me gustó mucho. Pero cuando yo me metí a la página, había una faja que a mí me llamó muchísimo la atención y es la reloj de arena, que es como que la estrella de esa página, la estrella entre las influencers. Yo recuerdo que miraba a Kenia Ontiveros. Yo sigo a otra chica que está bien operada, bien bien operada, y se le miraba un cuerpazo, unas nalgotas, y yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Así que yo dije, no, yo quiero esa faja. Pero la cosa, chicas, es que normalmente no hay mucho surtido de fajas. O sea, bueno, sí hay surtido, pero se vende muchísimo. O sea, a veces la página está tan saturada que tienes que entrar dos o tres veces al día para poder comprar tu prenda, porque realmente, aunque no son nada baratas, la gente las sigue comprando. Pues ya me di cuenta, ¿por qué? Porque tienen muy buena calidad. Les voy a enseñar, porque yo me la compré, obviamente. Yo tenía que tenerla, así que me la compré. Pero para esto, chicas, ustedes saben que mis piernas son muy gorditas, mis muslos, pues esta partecita de aquí, no sé. Yo quería algo que me comprimiera completamente. Esto ya es un gusto muy, muy personal. Entonces, me agarré la reloj de arena, pero que es completa, plebes. Y me la agarré en tono así, piel, tono carne. Pero les digo que esta llega hasta la rodilla, abajo de la rodilla. Esta, plebes, bien, bien, bien cómoda. Te hace... No, 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 no. Es que ustedes deben de estar viendo en este momento las imágenes. Es que me quedé yo impresionada, plebes. Y no nada más yo. Mucha gente cuando les enseñó, o sea, Oscar me dijo, ¿qué? O sea, ¿qué? Porque esta faja, chicas, lo que hace es moldearte absolutamente todo tu cuerpo. Todo lo que tú tengas en tu cuerpito te lo pone en tu lugar. Las poquitas nalgas o muchas nalgas que tengas te las saca y te las hace redonditas. Yo soy una persona que soy, ¿cómo les puedo decir? Soy nalgona, pero desparramada. Como la nalga para los... Caderona, más bien. Esa es la cosa. Soy caderona. No tengo la nalga paradita, ni redondita, ni mucho menos. No, no soy esa. Entonces, plebes, cuando me puse esta faja, me juntó todo lo que yo tendría en la cadera. Le doy a ese me miraba una nalga de aquí a Júpiter. O sea, ustedes lo deben de estar mirando en este momento en pantalla. Se mira increíble. O sea, yo me quedé con la boca abierta. Nadie podía creer. Es más, muchas personas pensaron que la faja traía rellenos o que yo me había puesto rellenos. Pero no. Esas eran mis pompitas. Leí muchos comentarios y van a decir, Yoshi, ¿pero cómo que leíste muchos comentarios? ¿Ya le enseñaste? Sí, yo ya la enseñé en Facebook desde el momento que a mí me llegó porque yo no me pude quedar quieta. Y leía muchos comentarios donde decían, Plebes, pero es que a Yoshi se le mira así porque tiene nalgas. No, plebes. Si ustedes tienen poquitas nalgas, esas poquitas se las va a agarrar, se las va a juntar y se las va a redondear y parar. Y van a parecer que traen, o sea, no sé, nalga postiz. ¿Cuándo no lo es? Chicas, otra cosa que a mí me encantó de esta faja. Díganme sí o no, siempre andamos batallando porque las fajas sacan este gordito del brasier. Bueno, esta faja está alta. No te saca ni un solo, ni uno solo. O sea, me quedé yo, ¿es en serio? No te saca nada, plebes, de gordito. Y se siente muy, muy padre. No la sientes apretada. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Se sienten ajustadas, pero no incómodas. Al menos yo no lo sentí así. No sé, chicas. Estas dos fajas para mí han sido una muy buena inversión, una muy buena decisión. Siento que, no sé, como que me hacen sentirme un poco más segura en todo este proceso postparto y luego bajando de peso. Yo sé que muchas de ustedes me entienden lo que les quiero decir de cómo se siente una cuando ya nace el bebé y pues ves la realidad de tu cuerpo. No sé, a veces subes muchísimos kilos, a veces no subes tanto, pero igual. O sea, tu cuerpo no es el mismo. Y se tardan bastantes meses, a veces años, en volver a eso que tú eras. O a veces jamás vuelves. Pero, neta que este tipo de prendas a mí me hacen sentirme un poquitito más segura en todo este proceso. Y por eso se las quería compartir porque siento que es una muy buena inversión. Son muy buenas las fajas, chicas. Y pues nada, algo que me pone bien contenta es que tenemos este código de descuento, chicas. Súper chistoso porque yo no sé, alguien de ustedes, alguien de ustedes que me sigue en Instagram, cuando yo dije, plebes, voy a comprar la faja de Sol, la quiero probar. Alguien fue a la página de Sol y le dijo, Yoshi va a comprar tu faja y la va a enseñar. Y que no sé qué, inmediatamente al día siguiente me contactaron y me dijeron, Yoshi, te queremos regalar un código de descuento para tus seguidoras. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo supieron que yo quería estas fajas? Así que nada, chicas, les dejo toda la información en cajita de información o donde está el título. Recuerden, tenemos ese código de descuento. Utilícenlo si quieren, si no, está bien. Pero bueno, ¿quién no va a querer utilizar un código que les va a hacer ahorrar dinero? Algo que me encanta es que tienen envíos internacionales, plebes, y no les van a cobrar envío. Es gratis totalmente. Así que, pues nada, chicas, chequen la página, vean cuál es la que más les conviene. Yo en este momento acabo de encargar unos pantalones porque los pantalones supuestamente son de mezclilla, pero traen como una faja integrada. Quiero probarlos para decirles si sí me gustan o no me gustan. Tengo mis dudas ahorita, pero de todas maneras los estoy esperando con mucho entusiasmo. Ya luego les contaré qué tal. Para eso, síganme en todas mis redes sociales. Y pues nada, chicas, yo me estoy muriendo de hambre. Las dejo. Espero que les haya servido. Espero ayudarlas un poquitito. Ustedes y yo somos compas, así que todo lo que me sirve a mí, pues con mucho gusto se los comparto a ustedes. Por cierto, si quieren ver este maquillaje, no sé si ya se lo subí en mi canal o si no, seguramente ya se lo subí a Facebook. No sé cómo voy a subir estos videos, pero chicas, ustedes síganme en todas mis redes sociales. Activen notificaciones. Les quiero mucho, les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao.